¿Os habéis esperado pensar alguna vez por qué es tan importante nuestra sangre? ¿Algúnca vez te has preguntado por qué tenemos tanta sangre en nuestro cuerpo? La verdad que yo solo pensaba en sangre cuando me hacía una herida o veía una película de guerra en televisión. Yo nunca me había parado a pensar en esto hasta que pusimos en marcha este proyecto. Pero jamás pensé que la sangre fuese tan importante para nuestro organismo. ¿Sabes qué importante? Yo diría fundamental. Sin ella no podemos vivir. Tampoco me había parado a pensar que había diferentes tipos de sangre. Yo creía que la sangre de la roja ya está. Pensaba que todo el mundo tenía la misma sangre. Pero hoy he descubierto que existen nada menos de 8 tipos de sangre diferentes. O positivo y O negativo. B positivo y B negativo. ¿A qué es genial? A B positivo y A B negativo. O positivo y O negativo. Aprendetelo. Son muy fáciles. Pues sí, nuestra sangre no es igual para todos. Por lo tanto, si alguien necesita nuestra sangre, debemos de tenerlo en cuenta. ¡Uy! Eso es lo que normalmente se llama donar sangre y es algo muy necesario. O que ocurren desgracias como accidentes, etc. Operaciones e intervenciones quirúrgicas. Necesita de grandes cantidades de sangre para salvar una vida. Acción. Es por eso por lo que hacemos este proyecto. Para que tú te impliques y participes. No tengas miedo. Donar no duele nada. Antes que voy a tener una herve. ¡Uy! Tu sangre es el bien más preciado que yo pude ofrecer. Y ayudas a muchas personas a seguir viviendo. ¡Son más frustrantes! ¡Por qué es una obra de vida!